Esa noche otro aniversario más ¡Chamacos sonideros! Esa noche para Solecito, para ver ¡Te ves! El quinto aniversario ¡Chamacos sonideros! Para Tony Martínez ¡La Cámara Chamera! ¡Uno! ¡Comenzamos! Estamos listos ya, vamos a dar inicio en esta bonita ocasión Esta noche en la voz poderosa arrancamos Porque el tiempo apremia en esta bonita ocasión ¡Los invitamos a bailar! Dice el caballo La Cámara Chamera ¡Iniciámonos! ¡Vamos a invitarlos a bailar esta noche Sonanja y tambor ¡Al estilo! ¡La voz poderosa! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Esta noche suena! ¡Chamacos sonideros! ¡Pito aniversario! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡La voz poderosa! ¡Y todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Viene que el sabor! ¡Dice! ¡Para sonido Dragon Boy! ¡El sonido Laser Boy! ¡Dinacía Cuba! ¡DJ Tony! ¡Chamacos Tauros! ¡Viene para! ¡Ese sonido! ¡Androver! ¡Sonido independiente! ¡Ese es mi intermedio! ¡Viene para Cometa Latina! Este es el DJ Mambas, puro andro boys, puro andro boys, boys, boys Toda la banda, Yankees van alto, siempre Y puro para siempre, ultra, 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 ultra Y todos los chavalcos, 4, 4, 4, 4 De copas a las copas, en botella tras botella Siempre llegamos sonando, los sonideros, lo original La pera, la pura pera, fama de New York Vamos son, cerebro Charlie Ruiz Venga para, ese Beto Jodínez La fama de New York Esta noche el famoso Charlie Ruiz El famoso Beto Jodínez Es el Larry Ruiz Son, Ruiz, Dinastía Ruiz Dinastía Jodínez, la fama de New York Dale, 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 dale Martínez Lavero, lavero, lavero Esa Verónica García El sonido Mr. Guerrero ¡Vámonos! Sale Ese es súper latino La cámara famosa Tony Martínez La cámara chambera La cámara chambera La cámara chambera Que suene, que suene Al huevo y más al huevo Ale, ale, ale Vamos a gozar Ale Con procesador Con procesador dice La mera Pinche fama de Nueva York El cerebro Es el Charlie Ruiz Beto Jodínez La frase original Y más, más papá Es el Charlie Ruiz De lado a lado La madrina y sus ajadas Han llegado Stephanie Liliana Alex Cielo La Chiquis La Daisy Esa Olguis La Alexa La Cindy Puros mensajados La familia Cielo Esa Lupita La bailarina La famosa Cherry Dale, dale, dale Dice Apaga la luz Cabacho Que ni un pedo Que ni un manito pedo La madre La pinche con Anunciando su llegada La cuatro La cuatro La cuatro La cuatro Viene para Eddie Usamos a Joan El Mickey El Magic El J El Tío El Tío El Tío El Tío La vida solidera Y todas las que faltaron Yo, yo, voy Voy, voy Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Que suena, que suena Desde Brooklyn Venimos Venimos Aquí estamos presentes Venimos a pasar lista La fuerza ebria Todos los Puros charlatanes Puros charlatanes Toda La triple C Caguamera Cogelona Marihuana Toda la bandota Carro Azul La bandota De Brooklyn Es suene Saludos perrón para Jensi Dianita Jiménez El Huevo y Samor De Sayanet La famosa Diabla Para el Fensu Desejodines Y al British Omos Cati El Cati El Roca La Lito Esa para Esa Emily Sugar Mami La Patroncita Jensi Dianita Viene para Esa Ricito La Leslie La Tana de Nueva York Y todos los que faltaron La voz poderosa Esta noche suena Esta noche Al grito de guerra Puros, indestructibles El sabor La organización Más chingona El Chaco Viene para Calves Para Johnny Para el Cove Para el Ralex Para Tami Chacala Estúas Griseta Esa muñequita Puros, indestructibles El sabor Los niños Los niños del rincón Inmortales del web Hoy, mañana y siempre Con la pinche Fama de Nueva York Beto Jolínez Charlie Ruiz Producciones Canelo Coco Lanzando Para el Sol 116 Dani Records Ángel Lanzo Miguelito Mi canalaito Santiago La pinche fama de Nueva York Vámonos Dale Lanzo Dale Lanzo Dale Lanzo Dale Lanzo Baila Goza Goza Baila Dice Me salió un verso Sin tanto esfuerzo Buenas palabras Con rima esa noche Sagra sonidera Estamos Hasta tu cabina Es Bokey El Lobo Pompeye Peñita Anita Miguelón El Junior Ese Kibalsito Ese Humberto Viene para el Marcos Para Cornilo Para el Suérez Para el Lugo Para el Morro Para Quintana Para ese faraón Nicolatino El Dos Hernández El Johnny José Lito La famosa Lupe La bella Ari Famosa En Quietna Vámonos Saludos para la familia Montes Tape Gaceres Hoy cumpleaños a Freddy Montes Hoy para la Solecito Para Ver Esta noche para Susi La Conqueta El famoso Panes La banda de Puebla Delfia Grupo de Alergia Puebla Delfia Que suene La banda San Andresito Calpa Es el Chalupa Frigo de Puebla Para el Marino Con agua Vale De Chambiro Los veros veros de valor Queens La fama de Nevellón Muchos dicen Ser buenos Nosotros Los más chingones Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Que suene Tiene para el Kikis El Roto Ortega De Chalito De Chalito Sido Junior De Sleepy De Sleepy El Rojas Chicago El Cubios Huertero Agoniza el tema Y toda la banda Y toda la banda Y famosos Del barrio Eso es ahí nomás Cuantito musical rápidamente En esta bonita ocasión Continuamos Eso ahí es A ver Tiremos un saludo aquí Para Dice venga mi saludo Para la prueba de amor Con el sonido más perrón Para Loren mi amor Del Trevi Perros de Pascla Gente de Queens En esta bonita ocasión Bueno Continuamos Con más música Más sabor